Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí, lo dejamos justo por el final en esta bonita escena de cadáveres en los árboles y tenemos aquí una grabación que no escuchamos en el capítulo anterior porque quiero escucharla ahora a ver si me da alguna pista, a ver Aquí el Dr. Vladimir Kerimov de la agencia espacial soviética, realizo esta grabación con la esperanza de que algún día la recupere alguien y nuestra misión en este planeta sea comprendida por las circunstancias venideras Esta era una misión de paz, descubrimos un portal en Siberia hace 22 años en 1974 Este misterioso artefacto podía transportar hombres y maquinaria a través del espacio, entre la tierra y este lejano planeta El planeta era rico en vida, una extraña aunque maravillosa biosfera, decidimos tomar estas tierras en nombre de Rusia Así que mantuvimos el descubrimiento de los portales en el más estricto de los secretos Nuestros líderes querían construir una perfecta sociedad soviética, así que establecimos rápidamente una colonia de unos cuantos cientos de habitantes Al principio este planeta era de lo más prometedor Pasados unos meses, nuestro equipo de científicos descubrió que la vida vegetal nativa estaba muriendo sin remedio Sin creerlo, habíamos traído con nosotros un virus que afectó a la substancia que cubría toda la superficie del planeta Este organismo era la fuente básica de alimento para las plantas y, cuando murió, el mismo destino corrió el planeta en su totalidad O casi Algunos organismos sobrevivieron y mutaron en algo terrible, se convirtieron en pirateras con un hambre insaciable Puedo oírlas, acercarse mientras grabamos tu mensaje desde nuestro refugio Nos hemos retirado a un punto elevado de un desfiladero de leste Deberíamos llegar a la fuente de energía de la reliquia, pero es demasiado peligroso No sé cuánto más resistiremos Vale, ya me va quedando claro el argumento Ahora, cuando se cae el... El audio con un salzón Vale, la clave de este juego está en ese audio Es decir, los rusos Encontraron en el año En 1974 Una especie de portales Que transportaban a otros planetas Vale En concreto a este Este planeta, como dice la grabación Era rico en biosfera Era apto para la vida terrestre Lo que pasa es que trajeron O mejor dicho Portaron con ellos Un virus Que a priori parece inofensivo Para lo que es la raza humana Pero es como un agente extraño para este planeta Entonces El virus Pues hizo que La biosfera Y todo lo que Contribuye a ser un planeta en general Desapareciese Y lo viéramos tal como lo vemos ahora Entonces Las plantas que sobrevivieron O no las plantas Sino los organismos que sobrevivieron Crearon Se crearon más resistentes O sea, se volvieron más resistentes Y llegaron al punto de Volverse insaciables Es decir No perdonar ni una Como estamos viendo con las plantas O Bueno, lo único que hemos visto Que son capaces de transformarse a su antojo Dicho esto Vamos a llegar aquí A ver que nos dice Muy cer... No se parece Man-made ¿Esto Lo que los russos Estaban tratando de recuperar? Muy cerca del lugar de la masacre Me he encontrado con una estructura colosal No parece construida por el hombre Sino más bien Por los mismos que crearon el portal Tal vez sea este lugar Lo que los rusos trataban de alcanzar De ser así De ser así Es una pena que muriesen tan cerca a su objetivo Voy a continuar un poco más Y después descansaré hasta mañana Ese descansar hasta mañana No me gusta Sinceramente Porque me da a entender que... Que no va a haber un mañana Pero bueno ¿Vemos allí una luz? ¿Al fondo? ¿What? No sé No sé Al final tendremos que hacer todo el camino ese Ya veréis O sea ¿Aquella luz es artificial total? Por lo que he visto, ¿no? ¿Dónde está? Porque si la luna O lo que sea eso Está ahí arriba ¿Qué narices de aquello? Bueno, en fin A ver si aclaramos Todo el misterio que envuelve a este juego Por cierto Me han quitado el... Mira, el camino Me han quitado el... El doble salto Por lo tanto Voy con un saltito solo Vale, a ver A ver esta cinemática Es que no hay cinemática directamente Es corte y... Aparecemos en otro lugar Vale Vale, es que como... Como que carga el mapa, ¿no? Por lo que veo A ver Opciones ¿Puedo bajar un poquito el audio? No No me acordaba Vale, perfecto Pues nada, seguimos Un poquito más Vale, nos ha salvado la chica Vale, perdonad por la interrupción Simplemente han llamado a la puerta He tenido que ir a abrir Vale Vale, pues la cinemática que hemos visto Resulta que era de... Una planta que me ha cogido del suelo Y esa mujer se ha acercado Y nos ha salvado Literalmente Por lo tanto Intuyo Que esa mujer O... A... Es buena O... B... Me está usando ¿Ves? Justo lo que dice este hombre A ver A ver si nos puede aclarar algo Vale Un chico en el bosque Yo no reconozco el mundo que nos rodea No, perdón Ya no reconozco el mundo que nos rodea Es más oscuro, deprimente y agresivo Mi hijo, Coliá Vino corriendo el otro día con una herida enorme en la cara Me dijo que había visto a un niño en el bosque Que le hacía señales para que se acercase Y que cuando lo hizo Le golpeó con una rama enorme Tal vez se inventase la historia Para no decirme lo que ocurrió en realidad Pero Coliá juraba que aquel niño era exactamente igual que él Y la cuestión es que le creo Desconozco si somos Los creadores de estas monstruosidades O si simplemente Las despertamos de su letargo Pero el hecho es que ya no somos bienvenidos en este lugar Vale Por lo menos aquí no ha habido voz en off Perfecto Perfecto Joder El juego es más largo de lo que pensaba Eh Si voy por allí No es nada 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 En principio la cinemática parecía que la chica Era otro árbol allí Parecía que la chica nos iba a quitar el casco Por lo tanto hacer que muriéramos Pero no Hola Hasta luego Vale A ver Cambia forma Parece que las criaturas raíz pueden unirse para crear otras formas de vida distintas Han comprendido que estoy siguiendo a la mujer Y han adaptado su forma para llevarme Hacia sus trampas mortales O tal vez ella se comunique con las raíces En un modo que desconozco En el pasado nunca me habría creído Nada de lo que me está sucediendo Pero creer es todo lo que tengo Hasta que logré deducir de que va todo esto Poco a poco Vamos descubriendo el Rally El kit de la cuestión O sea que se adaptan Muy rápido por lo que veo Las plantas A ver si A ver Una lóbulo ahí Un bosque muerto Madre mía Cuántos capítulos tiene este juego En serio He pensado que estábamos ya por el final O algo así Una prueba más de Wow Esto debe haber sido una forza espectacular Una prueba más de que este planeta fue En alguna ocasión rico en vida Estoy en lo que parece ser Los restos de un enorme bosque Tal y como nuestras sondas No Tal y como nuestras sondas Indicaron Este mundo albergaba Un ecosistema variado Y estable Vale Lo que nos decía El informe del doctor Russo Me da cosa ir para allá Pero a lo mejor Hay algo interesante No, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir el caminete Para ver si no Nos entretenemos mucho Ella pasa por aquí Pero claro Yo no puedo pasar por ahí Pues a dar la vuelta Oh, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Sante de energía para algún lado? Vale, por ahí intuyo que no A ver si por aquí Pero no No entiendo No entiendo No entiendo esto A ver, a ver, a ver Me han dado esto Vale, ¿y esto? ¿Qué hace esto? Espera, ¿puedo lanzarlo ahí? ¿Quítas? ¿Puedo ir por aquí? No entiendo A ver Que eso me va a matar Claro, ya lo me he visto Por si acaso Estoy correando por aquí Encontré algo No A ver A ver Recibo unas extrañas lecturas Porque si me dan esto Es por algo ¿Y ese algo ¿Qué es? Vale, muy bien Perfecto Todo perfecto Todo perfecto Pues nada chicos Vamos a ir dejando Este capítulo Por el bosque muerto Y a ver si encuentro la solución ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima ¿Cuál tarea porque me haces? Me haces ¿Por qué no? Se ve